Don Mario Cristancho Rodríguez, campesino de 65 años, residente en la vereda Crao del Corregimiento del Morro en Yopal, sufrió una caída a la tarde del domingo 3 de julio y al parecer se fracturó una pierna. Don Mario se comunicó con su familia y su vecino Genaro Paipa y por intermedio de la Chiva del Llano contactamos a bomberos que en la noche desplegó un operativo con dos máquinas y seis unidades para ir a su rescate. Mientras tanto 15 personas que habitan en veredas vecinas lograron llegar hasta donde se encontraba Don Mario casi arrastrándose, acondicionaron una camilla con chinchorro y guaduas, las quebradas la niata y la jarameda por esta época están crecidas, no tienen puente colgante y al sector no entran motos ni carros por lo que el traslado se dificultaba, tardaron una hora a pie hasta la loma donde los esperaba la ambulancia de bomberos. A la una de la mañana del lunes festivo 4 de julio, Don Mario fue ingresado a Loro, donde a esta hora es atendido.